Música Mi nombre es Gleis Castaño, soy de acá en el municipio de Granada, llevo más de 9 años en la parte del comercio, este establecimiento se llama Mil Variedades Franco, el nombre es porque mi mamá se llama Consuelo y mi papá se llama Francisco, entonces unieron pues como el nombre de los dos, pero el negocio en sí lo conocen más como Estanquillo. Música En el Estanquillo Mil Variedades puedes encontrar productos de papelería, plastificación de documentos, fotocopias, perfumería, estuchería, bolsas de regalo, anchetas para todo tipo de ocasión y también se envuelven regalos. En el Estanquillo Oficial Granada, aparte de manejar productos de papelería y estuchería en general, manejamos también productos de licor como lo son ron de caldas, brandy, tequilas, toda variedad de whisky. Música Usted puede identificar los licores que manejamos en el Estanquillo porque tienen un sello y un sticker, en este se puede reconocer el nombre del Estanquillo que es CBA San José Granada, cuando usted compra licor estampillado, una parte de lo que se vende va al Centro de Bienestar del Anciano. Almacén Mil Variedades Franco está ubicado en la carrera 23, número 2199, local 104, exactamente en el sector La Variante. Ya saben, si usted necesita productos de papelería, certificados de libertad y tradición, de EPS, recuerde, Estanquillo Mil Variedades, punto de referencia en el municipio. Música Música